¿Qué es el fútbol para todos? Sí, pero es todos los partidos, todo el país, gratuito. Cuando mezclás, cuando combinás otros argumentos, hay que llevarlo a cabo. Sí, sigue. Por lo tanto, como es gratuito, obviamente muchas de estas señales que voy a decir se distribuyen por cable. Pero a veces el cable no lo distribuye o mucha gente no tiene cable, tiene que ser cuidadoso, hay mucha gente que no tiene cable, nosotros tenemos que cumplir el parámetro de la gratuito. ¿Cómo lo cumplimos? A través de algo que es nuestra responsabilidad, que es Televisión Digital Argentina. Vos tenés una señal, que está en el 25, que transmite los partidos que no transmite Canal 7. Si Boca, River, los grandes equipos, Vélez, los grandes equipos como Vélez, Vélez... Pero sin embargo se han dejado de repartir codificadores, no todos tienen los televisores con decodificadores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los nuevos televisores de Tierra del Fuego ya vienen con el decodificador incorporado. Y tenemos un stock para repartir los codificadores, pero para repartirlos, no como un argumento de la mala política. ¿Sabes qué es lo que pasó? Eso es la televisión digital argentina. Cuando uno mira el mapa de distribución, era a los amigos. Entonces no es bueno que a los intendentes amigos y a la política amiga que podían repartir la antenita. Entonces nosotros vamos a un camino mucho más arduo, que es una televisión digital potente. Y para los problemas técnicos que en particular acá existen, le vamos a dar más ancho de banda. Porque el problema técnico que acá está es que en el ancho de banda que entra una televisión, un canal de televisión SD, cuando transmitirse el HD del fútbol, hay problemas de barrido. Entonces estamos justamente trabajando en resolver ese problema técnico. El presidente tuvo la deferencia de entregarnos esta gran responsabilidad, porque todos los contenidos públicos se discuten con una virulencia. Pero fíjate, hasta ahí mismo, es la típica profecía autocumplida. Los que retiraron al muñeco, que insisto, estaba podrido, son los mismos empleados que estaban antes. Los que le sacaron fotos, imagínate que yo no difundo, nosotros no difundimos fotos de muñecos rotos, que en todo caso siempre no es agradable, digo, no tiene interés. Pero la profecía autocumplida, ¿la profecía autocumplida cuál es? Van a sacarlo y van a romperlo, entonces los rompieron y los sacaron y sacaron fotos, digamos. Y se hace eco todo este coro que yo la verdad que creo que tiene, por suerte, muy poco eco en la Argentina. Yo creo que en la Argentina van a hacer un camino de miradas del futuro. Lo que importa es el 10 de julio. Nosotros creemos que la justicia tiene que actuar, porque esta unidad que buscamos tiene condiciones. Es una unidad sin impunidad. La corrupción tiene que ser castigada. Una cosa es la unidad, la impunidad tiene que ser castigada. La corrupción tiene que ser castigada, que cometió delitos, sea quien sea, tendrá que pagar por sus delitos. Entonces, lo que hay que entender es que no hay en eso una contradicción. Nosotros buscamos, francamente, que los argentinos estemos, pensemos diferentes, pero nos podamos unir a través de los grandes proyectos. Que nos unamos en lo plural. Pero también pensamos que justamente para preservar esa unidad, la parte de corrupción tiene que ser juzgada. 6, 7 y 8 era un escándalo. Era un escándalo, estaba financiado. Además de cobrar una tarifa mensual que ya con eso le daba a los conductores altísimo rendimiento, estaba financiado por el ANSES, por los jubilados. Hoy uno ve la montaña de silla de ruedas sin usar. La plata iba a 6, 7, 8, entre otras cosas. Entonces, nosotros como eso lo vemos, como un lugar de corrupción, lo mandamos a la oficina anticorrupción. Te pongo otro ejemplo. Hay cosas que mandamos a la oficina anticorrupción. Ahora viene el fútbol, la Copa América y los Juegos Olímpicos. La Copa América en Estados Unidos, después de la Copa América en Chile, y los Juegos Olímpicos en Río, después de los Juegos Olímpicos en Londres. Fuimos a comprarlos para Canal 7. ¿Cuánto pagamos nosotros? Pues se vendieron en conjunto Juegos Olímpicos, los derechos televisivos. Juegos Olímpicos más Copa América. Nosotros lo pagamos 2 millones y medio de dólares. La gestión anterior de la Jefatura de Gabinete que dirigía Aníbal Fernández lo pagó 12 millones y medio de dólares. No es un 10% de diferencia, es un 700% de diferencia. Entonces, cuando vemos diferencias tan amplias, yo no soy encargado de juzgar a nadie. Tomamos los valores y los mandamos a la Oficina Anticorrupción para ver si hay algún... Claro, a ver, pasate de 12 y medio, son 10 millones de dólares de diferencia. Es una cosa que vos la mirás. No podés creer lo que estoy viendo. De eso está todo. En el Centro Cultural Kirchner nos dejaron 2.500 artistas sin pagar. Todo fue un gran desorden. De eso está todo. de esto. Gracias por ver el video.